En esta nueva práctica del laboratorio de introducción a la programación y computación 1 vamos a cambiar de lenguaje y vamos a empezar a utilizar el mismo lenguaje que en el curso, es decir, Java. Así que en esta práctica 5 vamos a ver temas de introducción a Java y a la programación orientada a objetos. Si bien Python es también un lenguaje orientado a objetos, no se habían cubierto esos temas en las prácticas anteriores. Así que en primer lugar vamos a recapitular qué es Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general. Eso significa que se pueden hacer diversidad de programas, desde programas en línea de comandos, sitios web o programas con interfaz gráfica stand-alone dentro de una computadora. De hecho, una de sus principales características es que no se compila a un ejecutable binario. Sin embargo, tampoco se considera un lenguaje interpretado, sino que hay una compilación intermedia a bytecode. Este bytecode se ejecuta sobre la Java Virtual Machine. Así que mientras un sistema operativo tenga la Java Virtual Machine, ese programa se podrá ejecutar ahí prácticamente sin ningún cambio. Así que hay Java Virtual Machine para Windows, para los sistemas operativos de Apple, para Linux y para otros sistemas. Así que el mismo programa ya en bytecode se podría ejecutar en todas estas plataformas. Además, hay algunas otras características. Es un lenguaje imperativo. Así que es el tipo de lenguaje en donde hay que decir paso a paso cómo se deben tratar los datos. Además, su sintaxis está inspirada en el lenguaje C. Así que las estructuras de control de flujo, las funciones, tienen una sintaxis muy similar a C. El tipado es estático. A diferencia de Python, en donde el tipado era dinámico y las variables podían ir cambiando de tipo según lo que se les asignara. En Java no es así. En Java debe declararse la variable en primer lugar con un tipo y ese tipo no puede cambiar. Así que solo ese tipo se le puede asignar a la variable. Por eso es de tipado estático. Y es un lenguaje multiplataforma porque siempre que haya una Java Virtual Machine, los programas pueden ejecutarse en diversas plataformas. Así que como es un lenguaje fuertemente tipado, hay que conocer qué tipos se pueden utilizar para declarar variables. Por ejemplo, acá están muchos de estos son tipos primitivos. Por ejemplo, el tipo Byte, que se puede utilizar para almacenar cualquier dato en realidad, pero podrían ser, por ejemplo, archivos o flujos. Aquí están los valores por defectos en la segunda columna. Están los valores enteros de tipo short, que tienen generalmente la mitad del tamaño que un int o entero normal. Entonces, este que está acá, el int, es lo que conocemos como valor entero. Además, está el long, que también es un entero, pero que puede tener números más grandes. Están los números de coma flotante, los que permiten decimales. Están estas dos variables. Está el número de coma flotante normal, el estándar, y el número de coma flotante de doble precisión. Está el tipo char, que corresponde a un solo carácter. Vamos a tratar este en un momento. Y está el tipo boolean, que puede almacenar valores verdaderos o falsos. Por defecto, el valor es false, o sea, falso. Una diferencia con Python es que en Python estaba capitalizada la primera letra de esta constante literal. Acá es en minúscula, tanto falso como verdadero. En cuanto al tipo de dato, cadena de texto es distinto que en Python. En Python, la cadena de texto es una secuencia inmutable. Acá se entiende como una clase. De hecho, en Python todo es una clase también. Pero a diferencia de Python, en donde todo era aparentemente un mismo tipo, todos parecían tipos primitivos. En realidad, en Python todos son clases. Acá sí existe la diferencia entre tipos primitivos y entre clases. Toda la convención es que todos los tipos primitivos, como estos tipos que están acá, inician en minúscula. Mientras que las clases, por convención de nomenclatura, inician en mayúscula. Así que por eso vemos que esta se diferencia de los otros tipos. Así que esta es una clase, mientras que los otros son tipos primitivos. Así que las cadenas de texto y cualquier otro objeto que se declare va a tener como valor por defecto nulo. Otra cuestión que debe entenderse sobre Java son sus estructuras de control de flujo. Las estructuras de control de flujo de Java están inspiradas en la sintaxis de C. Así que hay que utilizar esta sintaxis que podemos ver acá. En primer lugar, la palabra clave, sí lógico. Además, la condición debe ir encerrada entre paréntesis. Acá se coloca la condición lógica booleana, que debe dar verdadero o falso. El valor nulo se interpreta también como falso. Así como el valor cero también se interpreta como falso. Acá se colocarían las sentencias que forman parte del bloque C. Y a diferencia de Python, en donde se colocaba dos puntos y la identación o tabulación decía que eso era parte del bloque. Acá la identación o tabulación es opcional y meramente estética. No tiene ninguna relevancia para la sintaxis del programa. Así que lo que delimita que algo está dentro del bloque son los corchetes. El corchete de apertura y el corchete de cierre. Así que esa es la forma más básica del sí condicional. Además, estaría el sí condicional con la parte else. Entonces, que en este caso se debe abrir el bloque acá, cerrar acá, se colocan las letras else de la palabra clave, se abre un nuevo bloque y se vuelve a cerrar. Así que, al igual que en Python, el primer bloque que está acá, se ejecutaría si la condición da verdadera. Si la condición da falsa, entonces se ejecuta el segundo bloque. Y estos bloques son mutuamente excluyentes. Así que si se ejecuta uno, ya no se ejecuta el otro. Aquí está una forma más completa del sí, que es con la instrucción else if, es decir, una condición adicional. Acá se pueden encadenar cuantos else if sean necesarios antes del else. Así que, nuevamente, acá lo que delimita los bloques es los corchetes. Luego se puede abrir un nuevo bloque que se abre acá y se cierra acá. Acá se pueden colocar cuantos bloques else if sean necesarios con sus propias condiciones. Y hasta el final se puede agregar una condición por defecto else, de tal manera que si ningún if o else if anterior había dado true, se entraría al bloque else. Todos estos bloques son, nuevamente, mutuamente excluyentes. Así que si se ingresa a alguno, ya no se ingresa a ningún otro. Esto es en cuanto al if. Esto sería en cuanto a la sentencia o a la instrucción while. Entonces, en la instrucción while, siempre vamos a utilizar una condición encerrada entre paréntesis. Y el bloque delimitado por los corchetes. Entonces, la condición sería una condición booleana que dé verdadero o falso. Mientras esta condición dé verdadera, el ciclo estaría repitiéndose. En el momento que dé falso, entonces se ejecutaría lo que esté debajo del ciclo. Y una instrucción más, que sería la instrucción for o la instrucción para en español, que es ya bastante distinta que la instrucción for en Python. La instrucción for en Python se utiliza para recorrer secuencias, para iterar sobre secuencias. Mientras que acá es completamente distinta, aunque hay una forma que se le conoce como for mejorado, que sí permite iterar sobre una secuencia. Pero esta es la forma más básica del for, tal como estaba en C también. Acá vamos a tener, entre paréntesis, tres instrucciones, tres sentencias. La primera instrucción que destaca es una instrucción de inicialización. Acá se puede declarar una variable y asignarle un valor inicial. Esta instrucción número uno se ejecutaría antes que el ciclo. Luego está una instrucción relacional, una instrucción booleana, una comparación lógica. El ciclo se va a ejecutar mientras esta instrucción dos dé verdadero. Así que mientras dé verdadero, una vez termine el bloque, se repetiría, se validaría nuevamente esta instrucción y se dé verdadero. Entonces se ejecuta el bloque nuevamente y así hasta que eventualmente esta instrucción dé falso y entonces se ejecuta lo que esté después del for. Y finalmente está la instrucción número tres, que es una instrucción de actualización. Esta instrucción se ejecuta al final de cada iteración. Es decir, antes de iniciar un nuevo ciclo, se ejecutan las actualizaciones que aquí se coloquen. Entonces, para poder empezar a programar en Java, vamos a utilizar un id, un entorno de desarrollo integrado que se llama NetBeans. En este caso, estaría utilizando la versión 11 de NetBeans con la versión 11 del JDK, que el JDK es el kit de herramientas de desarrollo de Java. Vamos a presionar este botón que está acá. Acá se va a abrir esta ventana. Si es la primera vez que están utilizando Java, van a tener que esperar que se activen las opciones que vayan a utilizar. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar la primera opción de categoría, que es Java con Maybe. Y voy a utilizar un proyecto de tipo Java Application. Presionamos siguiente, le ponemos un nombre a nuestro proyecto y presionamos el botón de finalizar. Finalizar. Esperamos a que NetBeans termine la creación del proyecto. Y nos aparece en esta pestaña acá a la izquierda. Acá podemos desplegar el paquete que dice de paquetes de código. Y acá hay un paquete inicial. En este paquete vamos a dar clic derecho en nuevo. Y vamos a seleccionar Java Main Class. Es un ícono que tiene un pequeño botón de play verde. Esta es una clase principal de Java. En el caso que no aparezca en este menú, habría que presionar acá en otros. Y acá en la categoría Java, buscar en los archivos el tipo Java Main Class. Le damos siguiente. En este caso voy a crearlo con el mismo nombre del proyecto, pero siguiendo la convención, utilizando mayúscula para las clases. Java siempre inicia buscando en la clase principal el método estático Main. Entonces, por acá es donde arranca el programa. Acá podemos utilizarlo entonces para ver algunas cuestiones iniciales de Java. Por ejemplo, la entrada y salida de información. En el caso de Python se utilizaba print, mientras que en Java se utiliza la instrucción system.print. Acá se hace referencia a la salida estándar y a la salida estándar queremos imprimir. Existe la versión print, que podemos colocar acá lo que queremos imprimir. Y en este caso, cualquier otra impresión que se haga posteriormente seguiría sobre la misma línea. Y está la versión print, LN, que crea una nueva línea después de esta impresión. Así que vamos a iniciar con el programa Hola Mundo. Ejecutamos. La primera vez que ejecutamos, en este caso no hemos configurado cuál es la clase principal del programa o del proyecto. Así que vamos a seleccionar la última que tenemos. Ahí está la opción que si lo quiero recordar esta selección solo para esta sesión o permanentemente. Y una vez terminada la ejecución del programa, ustedes verían este mensaje. Y en la parte de arriba estaría lo que el programa imprimió en la pantalla. Así que este es el mensaje que está acá. Si le hacemos algún cambio. Ese cambio se vería reflejado en la nueva ejecución. Así que el código fuente es compilado a bytecode y podemos ver el resultado de la ejecución acá abajo. Esto es en cuanto a la salida. La ventaja que tiene print, LN, es que podemos colocar cualquier tipo de dato. Y él va a buscar una representación de texto. Así que a menos que estén utilizando una clase propia, no van a tener que modificar mucho para que la mayoría de tipos primitivos y clases básicas impriman una representación de texto. Solo en las personalizadas habría que decirle a la clase que imprimir. Así como acá podemos ver que el 5 se imprimió. Otra ventaja que tiene Java es que podemos concatenar valores de distintos tipos. Y en este caso todo se va a visualizar como una cadena de texto. No es necesario hacer una conversión entre estos dos tipos. Así que en este caso el más, si fueran los dos perandos enteros, se entendería como una suma. Si fueran dos cadenas de texto, se entiende como una concatenación. Y en este caso que uno es una cadena de texto y otro es un número, se entiende como concatenación. Así que aquí podemos ver el mensaje. Además de la salida, pues está también la entrada de texto. Hay múltiples formas para hacer eso. Una es utilizando una función que se llama Scanner. La función Scanner hay que importarla. Es decir, no está por defecto para su uso en un programa. Así que pueden importarla de dos maneras. Presionando en este globo que aparece sobre los números. Y en el texto, añadir import a el paquete en el que se encuentra Scanner. O pueden escribir en la parte superior, luego del paquete, la instrucción import java.utube.scanner. Entonces acá estaríamos importando a la clase. Y acá voy a poner un punto y coma que había eliminado. Y podemos ver que ya se importó la clase Scanner. Y aquí puedo utilizarla. Acá podemos ver algunas otras particularidades de java. Por ejemplo, el punto y coma. Las instrucciones o las sentencias deben finalizar en punto y coma. Entonces acá, luego de declarar el tipo, que es la clase Scanner, voy a declarar el objeto al que llamaré entrada. Así que esta es mi variable que contiene al objeto que se llama entrada de clase Scanner. Igual new Scanner. En este caso, así es como se crean los objetos en java, con la directiva new, el constructor. Y en este caso el constructor necesita un parámetro, que es desde donde quiero escanear. Así que voy a utilizar la entrada estándar del sistema. System.in Y de ahora en adelante puedo utilizar solo el objeto. Entrada.netline me devuelve una cadena de texto. Así que antes de esto, voy a instruirle al usuario. En este caso va a ser sin salto de línea. Ingrese un mensaje. Luego que se imprima el mensaje de esta cadena de texto, le estaría solicitando el ingreso del dato y voy a recibirlo en una variable. En una variable en la que tengo que declarar primero el tipo string. Y lo que el usuario ingrese con esta instrucción va a quedar guardado en la variable msg. Así que finalmente voy a imprimir un mensaje. En este caso sí, con nueva línea. Usted ingresó dos puntos y concateno la variable. Así que ejecutamos nuevamente. En este caso veo, ingrese un mensaje. Y al presionar enter, seguiría el programa y esta cadena de texto quedaría guardada en la variable de tipo string, que es una cadena de texto. Entonces podemos ver cómo eso se ingresó y el último system.out.print imprimió el mensaje. Usted ingresó y el texto que había sido ingresado. Así que acá hemos visto algunas cuestiones básicas de entrada y salida y cuestiones adicionales de sintaxis de Java. En este caso que todas las instrucciones deben terminar con punto y coma. Vamos a crear algunas otras variables para poder ver cómo se puede manejar acá. Los tipos primitivos se declaran en minúscula. Por ejemplo, el entero, int. El nombre de la variable, punto y coma. Esta es una declaración básica. O puede hacerse una declaración y en la misma línea una asignación con el operador igual. Y en este caso, m tiene como valor inicial a 5. En el caso en que no se declara, sería el valor por defecto que para los enteros es 0. Se pueden declarar números de coma flotante. Se les puede asignar también un valor. En este caso, acepta valores decimales. Están los booleanos. Que aceptan valores verdaderos y falsos. Donde se utiliza todo en minúscula. Estos son tipos primitivos. Existen las clases. Las que por convención se declaran en inicial mayúscula. Como string. String no es un tipo primitivo. Es una clase que sería una cadena de texto. Y las cadenas de texto se utilizan con doble. Con comilla doble. Al principio y al final. Y se pueden asignar. Entonces, acá se pueden hacer operaciones. Con las variables que están declaradas arriba. Por ejemplo, n más m. Donde ambas variables son enteras. Sin embargo, acá me está danzando el error que la variable n no tiene un valor inicial. Y es cierto, solo está declarada. Así que en algún momento. Por ejemplo, antes de hacer la suma. Puedo hacer una asignación inicial. Fuera de la declaración. Las variables se pueden asignar en cualquier momento. Y luego de esto. Se puede imprimir el contenido de la variable r, por ejemplo. Que sería la suma de n más m. Y se puede ver que es 20. Porque acá esta variable es 15. Y la otra variable es 5. Entonces, en cuanto a las estructuras de control de flujo. Las estructuras de control de flujo son como se habían mostrado con anterioridad. Por ejemplo, se puede solicitar al usuario el ingreso de un dato. Así que primero hay que declarar al escáner. Y decirle que vamos a leer desde la entrada estándar del sistema. Vamos a imprimir el mensaje. Ingrese un número entero. Y al escáner entonces le solicitamos el ingreso de next. Y anteriormente habíamos utilizado nextLine. Que devuelve un stream. Pero también existen algunas otras versiones. Como nextInt. Así que en este caso automáticamente devolvería un número entero. Suponiendo que el usuario lo ingresó correctamente. Entonces este valor entero lo vamos a asignar a una variable. A la que voy a llamar n. El valor entero que el usuario ingrese. Entonces queda guardado en esta variable. Y ahora voy a hacer una validación. Por ejemplo, quiero saber si este número es positivo o negativo o cero. Así que vamos a hacer un if. Si n es igual o igual a cero. Entonces en la parte positiva. Vamos a escribir. El número es cero. Pero podemos seguir encadenando acá. Comparaciones con else if. Y verificar. Si n es mayor que cero. Entonces podemos decir. Que el número es positivo. Y si no es cero. Ni es positivo. Entonces debe ser negativo. Esa es la opción por defecto else. Esta es la estructura completa. Esta es la estructura completa if. Else if y else. Y vamos a ejecutarla acá. Se ejecuta. Me solicita un número. Y efectivamente dice. El número es negativo. En el caso del for. El for tiene esta sintaxis. For. Se abre. El corcito acá. Tienen tres instrucciones. Separadas por punto y coma. Entonces en la primera instrucción. Se declara la inicialización. Acá se puede crear por ejemplo una variable. A la que vamos a arrancar en cero. Acá podemos hacer la condición lógica. Que mientras de true. Se va a seguir ejecutando el ciclo. Entonces por ejemplo. Mientras i. Sea menor que diez. Y acá la actualización. Que se ejecuta al final de cada iteración. Por ejemplo. I más más. O sea. I es igual a i más uno. Esta es una operación de incremento. Esto se entiende como. I es igual a i más uno. Sin embargo la forma resumida es. I más más. Están también los decrementos. Como i menos menos. Entonces. Esto que está acá. Nos permitiría visualizar. Cómo va cambiando la variable i. Dentro del ciclo. Acá vamos a ver. Cómo i arranca en cero. Y se va a ir incrementando. De uno en uno. Hasta que. I llegue a nueve. Cuando i llegue a nueve. Se va a incrementar a diez. Ya no se va a cumplir la condición. Que i sea menor que diez. Y se va a salir del ciclo. Por lo que vamos a ver. A los números. Del cero al nueve. Como se puede ver acá. Esto mismo que está acá. Se puede ejecutar con un ciclo while. Sin embargo tendría que escribirse de manera distinta. Así que vamos a dejar esta versión acá. Que es la que produce for. Vamos a crear una versión while del mismo algoritmo. En la versión while para este algoritmo. Tenemos que declarar a una variable i en cero. Antes del ciclo. Luego. Hacemos la validación lógica. Que mientras i sea menor que diez. Vamos a ejecutar lo que esté en el ciclo. Y lo que está en el ciclo. Debe ser mostrar el valor de la variable. Pero antes de terminar el ciclo. Tenemos que actualizar el valor de i. Tenemos que incrementarlo. Porque si no i nunca cambiaría. Y siempre sería cero. Por lo que siempre sería menor que diez. Y entonces tendríamos un ciclo infinito. Así que vamos a incrementar. Antes de terminar el ciclo. Sería la última sentencia del ciclo. A i más más. Entonces vamos a ver. El resultado de este programa. Y entonces tenemos. Los números del for. Del cero al nueve. Y los números del while. Del cero al nueve. Así que es el mismo comportamiento. Con dos estructuras de datos distintas. La ventaja que tiene el for en este caso. Es que ya tiene una sintaxis bien definida. De en qué posición tenemos que colocar qué cosa. La inicialización. Que acaba afuera. Acaba al principio. La validación lógica. Que aquí va en el while. Aquí va en la segunda posición. Y la actualización. Que aquí va al final del while. Acá va en la tercera posición. Así que esa es. La sintaxis del for. Para Java. Y los lenguajes de sintaxis c. Bueno. Vamos a crear un proyecto adicional. Siempre con Maybe. Siempre Java application. Vamos a llamarle acá. Clases. Para. Vamos a cerrar esta pestaña. Acá en el. Source packages. Vamos a expandir. En el paquete que está. Vamos a crear nuevamente. Un Java main class. Entonces acá en el Java main class. Vamos a nombrarlo. De la misma manera. Que en el proyecto. Clases. Y el programa. Debería arrancar por acá. Esa es nuestra intención. Sin embargo. Acá lo que queremos crear. Son. Clases. Y objetos. Así que. Primero tenemos que comprender. Qué es la programación orientada a objetos. Bueno. La programación orientada a objetos. Es un paradigma. Que busca modelar sistemas. Del mundo real. Por medio de entidades. Estas entidades. Les vamos a llamar objetos. Y los objetos. Tienen estado. Este estado. Es guardado en variables. A las que llamamos atributos. Y tienen acciones. Que se pueden realizar. Con estos objetos. Esas acciones. Les llamamos métodos. Que los métodos. No son más que funciones. Que están dentro de un objeto. Así que cuando una función. Está dentro de un objeto. Se le llama método. Así que los objetos. Tienen. Atributos. Y métodos. Los atributos. Son valores. Los métodos. Son. Funciones. O acciones. Entonces. Queremos hacer una modelación. De un sistema. Del mundo real. En un programa. Algunas características. Son la abstracción. Por ejemplo. La abstracción. Es esa capacidad. De poder tomar algo. Del mundo real. Un objeto del mundo real. Y modelarlo. En otra representación. Dentro de nuestra computadora. Este objeto del mundo real. Puede ser un objeto. Físico. Tangible. O un objeto. Intangible. Por ejemplo. Un objeto tangible. Podría ser un libro. En donde. El libro. Tiene algunos atributos. Como su autor. Su título. Número de páginas. Dimensiones. Y pueden tener. Algunas acciones. Sobre este objeto. Que en este caso. Podría ser. Abrir. En cierta página. Por ejemplo. Así que la abstracción. Es esa capacidad. De poder representar. Un objeto. En nuestro programa. Quitándole. Las cuestiones. Que no sean relevantes. Para nuestro programa. Porque sería imposible. Representar. De manera completa. Todas las propiedades. Físicas. Por ejemplo. De un objeto del mundo real. Dentro de un programa. Así que. Tomamos únicamente. Los elementos. Que nos interesan. La. La característica. De la herencia. Esta. Es una propiedad. Que tienen los objetos. En Java. En donde. Hay objetos. Que comparten. Ciertas características. Y por tanto. Hay un objeto. Padre. Que las puede. Tener. A estas características. Y los. Subobjetos. Que se derivan de él. Pueden. Heredar. Esas características. Y añadir. Algunas características. Propias. Así que. La herencia. Sirve. Para reutilizar. Código. Así. Por ejemplo. Existe. Clases. Que pueden. Encapsular. Información. Por ejemplo. La clase. Persona. En donde. Una persona. Puede tener. Por ejemplo. Un número. De identificación. Un nombre. Un apellido. Una fecha de nacimiento. Y. Pueden existir. Otro tipo. De clases. Que sea. Por ejemplo. Estudiante. Donde. El estudiante. Pues. Tiene. Características. Propias. De estudiante. Además. De sus características. De persona. Pero también. Existe. La clase. Docente. Donde. También. Es una persona. Pero tiene. Características. Adicionales. Y así. Empleado. Cliente. Todos son personas. Pero tienen propiedades específicas. De su clase. Así que. La herencia. Nos permite. Tomar. Un objeto. Que va a ser una super clase. Encapsular. Información. Ahí. Y después. Heredar. A subclases. A las que únicamente. Vamos a hacerle. Pequeños cambios. Según sus propiedades. De ahí. Que también está el concepto. De encapsulamiento. Que es básicamente. Tomar propiedades. Y colocarlas. Dentro de una clase. Así que. Aislamos. Dentro de la clase. Sus propiedades. Y. Estas. Propiedades. Pueden ser accedidas. Dependiendo. Los modificadores. De visibilidad. Que existen. Algunas van a ser públicas. Algunas van a ser. Privadas. Y de solo uso interno. Finalmente. Está el acoplamiento. Debido a que estamos trabajando. Con objetos individuales. Estos objetos. Deben poder trabajar. Entre sí. Por tanto. Debe haber. Un acoplamiento. Entre ellos. Por medio de una interfaz. Que les permita. Intercambiar información. Que generalmente. Esta interfaz. Va a ser. Algún método. Que nos permite acceder. A información. Dentro de un objeto. En la carpeta. En la carpeta. En la carpeta. Source packages. Vamos a darle. Nuevo. Y vamos a seleccionar. La opción. Java package. Vamos a crear. Un paquete. Llamado. Modelo. En donde. En modelo. Vamos a colocar. Clases. Clases que representan. Algo del sistema. Que queremos. Visualizar. En este caso. Vamos a crear. Un java class. Nuevamente. Si no estuviera. En este menú. Podemos ir. A la opción. Otros. Y buscar. En la categoría java. Java class. Vamos a colocarle un nombre. La convención. Para las clases. Es que. La letra inicial. Sea mayúscula. Así que. Vamos a crear. Una clase. Que se llama. Coordenada. Bueno. Que tiene. Una clase. Coordenada. Cuáles son sus atributos. Y cuáles son sus métodos. Los atributos. Van a ser sus propiedades. Y estos son. La posición en x. Y la posición en y. Que vamos a representar. Como valores enteros. En este caso. Int. X. Punto y coma. Int. Y. Punto y coma. Estas. Variables. Que estoy declarando. Acá. Las estoy declarando. Dentro de la clase. Y. Son variables. Globales. A la clase. Porque no están. Dentro de un método. Dentro de una función. Así como. En el ejemplo. Anterior. Lo había declarado. Dentro del método. Main. Esas variables. Tenían ámbito. De función. Estas variables. Que están fuera. De cualquier función. De cualquier método. Pero que están dentro de la clase. Tienen ámbito de clase. Son globales a la clase. Así que. Estas clases. Son los atributos. Para. Para esta clase. Estos son sus atributos. Son estos métodos. Estos. Estas variables. Que están acá. Así que. Si queremos protegerlas. Para que no puedan ser accesibles. De manera directa. Podemos utilizar. Podemos utilizar. Modificadores. De visibilidad. Por ejemplo. Está. El público. Este modificador. De visibilidad. Hace que. Desde cualquier paquete. Y en cualquier parte. Del programa. Podamos acceder. A la variable. X. Está también. El privado. Entonces. En este caso. Este atributo. Puede ser accedido. Solo dentro de esta clase. Y no desde afuera. Generalmente. La mayoría de atributos. Se colocan como privados. Y se pueden acceder. A través de métodos. Nada más. Estos tipos de métodos. Que nos sirven para acceder. Tanto como. Para colocar. Como para. Leer el dato que esté. Se le conocen como. Getter. Y setter. Además. De los atributos. Hay que crear. Métodos. Un método muy particular. Son los constructores. Son los que devuelven. Un objeto. De clase. Coordenada. Así que. Recordemos. Que una clase. Es la plantilla. Nada más. El blueprint. El diagrama. De cómo. Tiene que crearse. Un objeto. Los objetos. Ya son. Representaciones. En memoria. De una clase. Que siguen. Una plantilla. Así que. Están las clases. Que son solo. La representación. De cómo. Debe hacerse. Y. Un objeto. Que ya. Es. Un elemento. En la memoria. Así que. Si queremos. Crear. Un. Un objeto. De clase. Coordenada. Desde cualquier lado. Tiene que tener. El modificador. De visibilidad. Público. Debe tener. Exactamente. El mismo nombre. Que la clase. Y. Si se necesitan. Parámetros. De arranque. Se colocan acá. Puede. Crearse. Un constructor. Vacío. En donde. Ninguno. De los atributos. Tendría. Valor inicial. Más que. El. Por defecto. Que en este caso. Tomarían. El valor cero. O se puede. Colocar acá. Variables. Que queremos. Tener. Desde el arranque. Por ejemplo. Necesitamos. Que nos envíen. Una variable. XY. Y acá. Queremos. Asignar. Estas variables. Que son de ámbito local. A esta función. A las variables. Globales. De clase. Como ambas. Se llaman. X. Si utilizamos. Solo X. Acá. Haría referencia. A la variable local. Así que. Para hacer referencia. A la variable global. Cuando tenemos. El mismo nombre. Tenemos que hacer. This. Que significa. Este objeto. Punto. El atributo. X. Igual. A X. Así que. This. Punto. X. Hace referencia. A la variable global. Mientras que solo X. Hace referencia. A la variable local. Así que. En este caso. Lo que estamos haciendo. Es. Tomando. Los variables. De ámbito local. De función. Y guardándolos. En las variables globales. Porque estas variables. De ámbito local. De función. Van a existir. Mientras. Se ejecute. De esta función. Constructor. Cuando esta función. Constructor. Termine. Se perderían. Estos datos. Así que. Para que no se pierdan. Los guardamos. En variables. De un ámbito mayor. Entonces. Acá ya está. Un constructor. Coordenado. Que desde el momento. De su creación. Debe recibir una X. Y debe recibir. Una Y. Supongamos. Que una vez. Creada una coordenada. No se va a poder modificar. Así que. Trabajaríamos. Solo el. Getter. El get. Del dato. Por ejemplo. Público. El modificador. Luego. El tipo de dato. Que devolvería. Debe coincidir con. La variable. Que estamos trabajando. Así que. En este caso. Quiero devolver. El valor de X. Voy a trabajar. Entero. Y el nombre. Del método. La nomenclatura. Generalmente. Utilizar. El prefijo. Get. Y la variable. En este caso. Estoy utilizando. Camelcase. Así que. Por eso. Capitalizo esto. Cada vez que. Escribo una nueva palabra. Y retorno. La variable. Global. Puedo hacer lo mismo. Con la. Variable. Y. Entonces. Desde un. Lugar exterior. A la clase. Una vez. Se crea el objeto. No se pueden modificar. Los datos. Porque no tienen forma. De acceder. A estos atributos. La única manera. Que hay para acceder. A los atributos. Es a través de los métodos. Get. X. Y get. Y. Y lo único. Que nos permiten. Es obtener. El valor que tienen. Pero no modificar. El valor. Ahora. Estas operaciones. Son triviales. Son solo de. Obtener el valor. Si quisiéramos. Hacer alguna operación. Un poco más complicada. Por ejemplo. Public. Double. Calcular. Por ejemplo. La distancia. De este punto. A algún otro punto. Que se le pase como parámetro. Sería. Distancia. Entonces. La distancia de este punto. De esta. De este objeto. Con algún otro objeto. Así que para ese otro objeto. Lo vamos a recibir acá. Ese otro objeto. También debe ser de tipo. Coordenada. De clase. Coordenada. Vamos a llamarle. Otro. Entonces. Acá se le enviaría. Contra qué otro punto. Queremos comparar. La distancia. Bueno. La distancia. Entre dos puntos. Supongamos que estos dos. Son nuestros puntos. Supongamos que el punto. El objeto. La coordenada. En la que estamos. Es este que está acá. Así que vamos a llamarle. C1. Y. La coordenada del punto 2. Del objeto. Otro. Va a ser este. C2. Que está acá. Cada uno de estos. Tiene su pareja. De valores. X1. Y1. Y X2. Y2. Así que la distancia. Entre estos puntos. Que está acá. Puede calcularse. Como una. Hipotenusa. De un triángulo. En donde. Esta distancia. Que está acá. Sería. Igual. A la raíz cuadrada. De. X1. Menos. X2. Al cuadrado. Más. Y1. Menos. Y2. Al cuadrado. Así que. Esta. Fórmula. Que está acá. Es la que tenemos que escribir. En la función. O en el método. Distancia. Entonces. Como estamos asumiendo. Que nuestro punto. Actual. En el que estamos. Es decir. El objeto. En el que estamos. Es. C1. Y el otro. Es. C2. Entonces. Esas. Restas. Que están ahí. Serían. This. Punto. X. Menos. Otro. Punto. Get. X. Porque es la única forma que tenemos para acceder desde otro lado a las variables globales de ese otro objeto. Entonces. Esta sería nuestra. Nuestra parte que está acá. Hay que elevarla al cuadrado. En Java no existe un operador potencia. Si existe una función para hacer potencia. Pero en este caso no la vamos a escribir. Simplemente vamos a multiplicarlo por dos. Vamos a sumarlo. Voy a pasarme a la siguiente línea. Mientras no ponga punto y coma no va a terminar la sentencia. Voy a hacer lo mismo. Pero ahora. Para y. Menos. Otro. Punto. Get. Y. Y vamos a elevarlo al cuadrado también. Multiplicándolo por el mismo. Así que finalmente. Tengo que hacer la operación raíz cuadrada. La operación raíz cuadrada. Está disponible en una clase que se llama. Punto. Squared. Y aquí. Vamos a colocar. Paréntesis. Paréntesis. Acá. Y paréntesis. Acá. La función. Math. Square. Funciona de esta manera. Acá se le envía. El valor al que queremos sacarle. La. La raíz cuadrada. Y él nos devuelve. En este caso. En este caso. Lo que yo estoy poniendo acá. Es. La multiplicación. Más. Esta otra multiplicación. Entonces. Eso es lo que obtengo ahí. Ahora. Este valor que está acá. Lo voy a retornar. Toda esta operación matemática. Que representa exactamente. Que representa exactamente. Esta distancia. Esta distancia. Que está acá. Otra cuestión. Que es importante notar. Es que. La función. Square. Devuelve un double. Por eso seleccioné. Como tipo. Para este método. Double. Para poder hacer un return. De esta operación. Que está acá. Ok. Regresemos. A la clase principal. Entonces. Al método main. Creemos. Objetos. De esta clase. Porque hasta este momento. Solo he creado la clase. Necesito crear objetos. Para crear objetos. Hago referencia. Como si fuera un tipo. Ahora. A coordenada. Y puedo crear. Por ejemplo. Coordenada C1. Sin embargo. Me va a decir. Que el tipo. No se encuentra. Disponible acá. Porque está en otro paquete. Está en el paquete modelo. Así que puedo hacer un. Add import. O escribir simplemente. Esta línea que está acá. Estoy importando la clase. Coordenada del paquete modelo. Para crear un objeto. Es siempre entonces. Igual. New. Y el constructor. Mi constructor. El único que tengo. Es este. Así que tengo que. Escribir coordenada. Y pasar. Y pasar X y Y. Coordenada. Y paso. ¿Cuáles son los valores? X y Y. Que necesito. Por ejemplo. A 19. En X. 78. En Y. En Y. Y acá. Core. D. Está mal escrito. Voy a corregir el nombre de la clase. Para cambiar el nombre de una clase. Que ya está creada. Porque tendría que corregir el nombre acá. Y corregir acá en el constructor. Para que coincida. Pues damos clic derecho. Vamos a refactor. Y a la parte de rename. Entonces acá colocamos el nombre correcto. Coordenada. Refactor. Y esto va a modificar en todos los lados en donde se haya utilizado. Entonces modificó el nombre acá. Modificó el nombre acá en el constructor. Modificó el nombre acá en el import. Y lo modificó acá también. Así que ahora ya está bien escrito. Ya creé el objeto. Coordenada. C1. Así que puedo hacer un. System. .out. .print. LN. Y escribir. C1. .getX. Y voy a ver cuál es el valor en X de esta coordenada C1. Que debería haber el valor 19. Que es lo que mandé acá. Me pregunta cuál es la clase principal de este proyecto. Ejecutamos. Y efectivamente veo 19. Si le digo que me muestre cuál es el valor que está almacenado en Y. Entonces veo el valor 78. Y así puedo crear cualquier cantidad de objetos de clase coordenada. Cambiando este a otra variable. Y acá cualquier operación new lo que hace es crear un nuevo objeto. Así que aquí puedo ponerle otros valores. Por ejemplo estos otros. Y si quiero ver los valores de esa otra variable. De ese otro objeto. Entonces cambio acá. Y vamos a ver cuáles son los valores Y. Para C1 y para C2. Entonces puedo ver que la variable C1 tiene en Y a 78. Y la variable C2 tiene en Y a 20. La operación de distancia que había escrito al final. Se puede usar de esta manera. Tomo el objeto C1 por ejemplo. Punto y con punto podría acceder a los atributos y métodos. Sin embargo los atributos están como privados. Por eso no me van a aparecer disponibles. Solo los métodos que están públicos en este caso. Porque estoy desde otro paquete. Así que voy a acceder al método distancia. El método distancia me dice que tengo que pasarle otro objeto como referencia. Así que es. Quiero ver la distancia que hay desde C1 hasta C2. Entonces lo que me devuelve acá. Que es un valor double. Lo voy a guardar en una variable. Para imprimir un mensaje. La distancia entre C1 y C2 es. Concateno con más. El valor de B. Y al ejecutar entonces veo el mensaje. La distancia entre C1 y C2 es de. 59.228 unidades. En este caso. Entonces se podría verificar manualmente. Que la distancia entre este punto. Y este punto. Estas dos coordenadas. Es efectivamente lo que el programa escribió acá. Entonces esto es con respecto a la recapitulación. Para esta práctica. Cualquier actividad que se le solicite hacer. Se realizará por medio del campus virtual. Entonces. Cualquier actividad que se le solicite hacer. Gracias.